Se encuentran aquí en Lima, en el Teatro de la Municipalidad de Lima, donde se ha llevado a cabo una reunión informativa acerca de la Ramiro Prigalé y el Estado y cuándo posiblemente se iniciarían ya los trabajos. Primero, para recabar información, como lo había mencionado la encargada en el mes de julio. Estamos con el alcalde de Chosica, del Urigancho de Chosica, el señor Víctor Castillo, el cual nos va a dar sus declaraciones. En resumen, alcalde, ¿de qué se trató hoy esta reunión? Agradecer al canal Cable Láser. Hoy hemos tenido una reunión de carácter informativo con la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, con la Gerencia de Participación Vecinal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con los regidores metropolitanos, a la cual han asistido también nuestros regidores de Chosica, como también de Chaclacayo, diferentes dirigentes del Urigancho de Chosica, de Chaclacayo y la reunión ha servido para aclarar algunas cosas que no estaban muy claras, como por ejemplo, cuándo se continúa, cuándo se van a continuar con los trabajos de la prolongación Ramiro Priallé. Hoy ya nos han informado, a través de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, que en julio se resuelve este laudo arbitral en la que está inmersa la Municipalidad Metropolitana de Lima y en julio se sabrá si el fallo es favorable o desfavorable. Nosotros creemos y estamos optimistas en que esto va a ser favorable para la Municipalidad Metropolitana y desde ahí ya se empezarán los trabajos de la prolongación de la Ramiro Priallé. Pero no obstante ello, también se está viendo la posibilidad de una adenda, que no incluye más dinero, sino una adenda para que la Municipalidad Metropolitana pueda intervenir ahí en los puntos críticos y que tienen menos obstáculos, menos trabas, para poder avanzar con la prolongación de la Ramiro Priallé. Sí, aparentemente una de las piedritas de tranca en el zapato para proseguir esta construcción sería el tramo entre los girasoles y los ángeles. ¿Qué nos pudiera opinar acerca de esta situación, más que todo con la colonia vacacional Guampaní? Sí, ahí efectivamente la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada nos manifestó que está en observación ese punto, están viendo la manera de solucionar, ahí está la hidroeléctrica Guampaní, está el centro vacacional del mismo nombre, hay supuestamente un camino Inca, no sabemos todavía, pero ellos están tratando de solucionar este impasse, este problema que ha surgido con este tramo, el tercer tramo de la prolongación Ramiro Priallé. La Municipalidad de Lurigancho, Chocica, va a estar colaborando siempre con esta proyección porque ya usted también lo ha mencionado hoy en su intervención. Sí, efectivamente nosotros estamos en estrecha colaboración y coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el Alcalde Buñoz, con sus funcionarios, con sus regidores, porque aquí lo único que nosotros vemos es el interés del pueblo, es la mejoría del pueblo y estas obras van a redundar en elevar la calidad de vida de la población. Por eso estamos en esta reunión, por eso hemos llegado el día de hoy y yo sé que más temprano que tarde estos problemas que estamos pasando en el cono oeste específicamente en Lurigancho, Chocica, se van a resolver con el apoyo de las autoridades, de los dirigentes, es decir, en un trabajo mancomunado, en un trabajo solidario que debemos emprender a partir de ahora.